La información más importante de este día está en nuestros titulares. Préstamos gota a gota. La policía está preocupada por la nueva modalidad de entrega de dinero, cobro de intereses y violencia física. Diálogo en Irupana. Los sectores en conflicto con la mediación de la iglesia buscarán el diálogo. Se vive tensa calma en la región yungueña. Detallistas movilizados. Mientras en La Paz los comerciantes al detalle se movilizan pidiendo crear un mercado paralelo a Adepcoca. Campo en Kawasi. La polémica continúa entre Chuquisaca y Santa Cruz. El pago de regalías se congeló. El gobierno rechaza las acusaciones. Atención enfermos de cáncer. El acelerador lineal para La Paz tardará tres años. Los equipos antiguos seguirán como única alternativa. Control de indocumentados. En el Alto, dos argentinos fueron remitidos a migración. Estaban en el país sin papeles. Tragedia en la autopista. Tres integrantes de una familia murieron atropelladas anoche. Vuelve la polémica por el uso de pasarelas. Boliviano mató a su esposa. Un hombre vestigó a apuñaladas a su mujer en presencia de sus hijos en la localidad española de Vlandes, en Gerona. Panorama internacional. El gobierno de Chile otorgará visa de responsabilidad democrática a los venezolanos que emigran a ese país. En deportes. Elecciones de la federación. Este martes en Santa Cruz se conocerá a la nueva cabeza del fútbol. Guido Loaiza y César Salinas están habilitados.